¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para no haber jugado nunca en, o sea, jugar softball, pues siento que me fue bastante bien. Hice tres cajeras y estoy bien agradecido por la invitación. Gracias por ver el video. Gracias por la invitación a ustedes. Cuídate, nos vemos. Gracias por venir. Gracias. 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 Bye-bye.